Me engañas injustamente, tu bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco te vas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues El fiel cariño que únicamente siento por ti Promesas de amor, tu me juraste Y fuiste toda mi vida mi consentida y mi adoración Juré matarte cuando supieras que me cañabas Pero no puedo derrotar fuerzas al corazón Como palomas volaron todas mis ilusiones Y nace al muero mis esperanzas sin tu interés No fue posible lo que soñaron dos corazones Por qué me cañas, cobarde en esto, falsa mujer No fue posible lo que soñaron dos corazones Como palomas volaron todas mis perdidas Y te haces muertos y esperanzas sin tu querer No fue posible que los que soñaron de dos corazones Por qué me callas, por qué me callas Falsa mujer